¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Y en el vídeo del día de hoy vamos a seguir en nuestra búsqueda del rubín o zafiro Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Como siempre, apertura de cajas croma Esta vez me he aventurado con la más cara, la más antigua chicos y chicas Y bueno, vamos a soñar a ver si tenemos suerte Y nos toca un cuchillo y ojalá sea el que estamos buscando Porque si no veo que esta serie se va a alargar infinito Y dicho esto, ¡vamos al lío! Como sabéis me gusta hablar un poquito de cómo está yendo el competitivo Cómo va avanzando CSGO, Sur C2, si ha habido alguna noticia Respecto al competitivo chicos y chicas Como sabéis ahora llegan los play-offs de la SL Pro League Ayer jugaron dos partidos El primero no recuerdo cuál fue El segundo sé que fue el de Face con Ple City Que se le lió a los de Face una auténtica barbaridad Y han clasificado Y hoy le toca a nuestros queridos compañeros de Navi Chicos y chicas Porque si ganan a Heroin se van a enfrentar a G2 Y eso va a ser una auténtica barbaridad ¡Ojito! Pero bueno, un arma de categoría roja Está en Minimal War Creo que no es muy cara Recuerdo cuando salió esta VP Tío, bueno, 31 euros Pensaba que era más barata Recuerdo cuando salió esta VP Que la gente flipó, le encantaba Ya luego salió la hiper bestia y demás Y la gente se cambió de barco Pero esta VP, como digo Era un arma muy, muy querida cuando salió Y como digo Tenemos chicos y chicas Los play-offs de la SL Pro League Esta semana Si queréis disfrutar de mejor contra el site Por favor, hacerlo Porque son los mejores partidos posibles Y luego, si no me equivoco Ya empieza la semana que viene El RMR ¿Qué significa eso? Los torneos de clasificación Al Major, chicos y chicas Y también juraría que la semana que viene Le toca a Navi, a B Y a un montonazo de equipos Así que os invito a ver los partidos de RMR Me parece que hay un evento de Blast por el medio Pero bueno, básicamente, chicos y chicas Tenemos muchísimo Counter Strike Hasta que llegue el Major A finales de octubre Principio de noviembre Que va a ser, como digo Una auténtica barbaridad Y ahí esperemos que Hagan el anuncio de Source 2 Porque sería idílico Que en el evento más visto Seguramente de la historia Porque va a ser en Brasil En Brasil hay una comunidad increíble Yo creo que los países más grandes Son primero Rusia Y me atrevería a decir Y después Brasil Como segundo País más visto De todo el mundo Y hostias Gaulesa Y la Balear También una auténtica barbaridad No sé si va a ir al evento presencial Ojalá pueda ir Y ojalá se le presente la oportunidad Lo digo por el tema de la seguridad Y demás Porque Gaules en Brasil Es como Jesucristo Superstar Si no sabéis quién es Es una persona Que ha estado casteando Todos los partidos De los equipos brasileños Y allí es Vamos Es Jesucristo Como digo Y bueno Vamos a ver qué tal se da Todo respecto al Major Chicos y chicas Un montonazo de ganas De que llegue ya Ese evento Porque como digo Es un torneo En el que hay muchos contenders Na'Vi Está Vitality Jugando muy bien últimamente Está por supuesto FaZe Aunque como digo A Jes se le lió un poquito La cosa No os voy a engañar Y qué más equipos Contenders G2 Podríamos decir Por ahí Vamos a ver Con los nuevos cambios Que tal Parece que Puxi ya está espabilando Cosa que le viene muy bien a G2 No sé O sea Pinta muy 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 bien Cloud9 Vamos a ver qué tal Cloud9 Face Ese partido Sí que está Muy muy interesante Tengo ganas Tío Tengo ganas De ver Y qué más equipos Diría tío Astralis También está jugando Creo que Astralis Está top 4 Si no me equivoco Astralis también Lo está haciendo Bueno Astralis quedó eliminado Ahora que lo pienso De la SL Pro League Pero la verdad Es que tampoco Lo está haciendo nada mal Pero como digo Yo creo que Sin lugar a duda Los contentes Como sabéis Son Navi Face Y ya el resto Tienen que demostrar Cosillas Tienen que Ganar eventos Para poder En el mismo rango Aunque en un Major Al mejor de 3 mapas Chicos y chicas Ya sabéis como es esto Puede pasar cualquier cosa También puede pasar Que en el Major En la fase Pues yo que sé De Challenges O que sea Te toquen con los equipos Más complicados Y eso es una putada Porque a veces pasa Que hay equipos Que tienen el camino Súper sencillo Por seeding Y hay otros Que te tocan Los O sea Te toca Navi Face Y es como Pero bueno tío Pero como coño Me voy a clasificar Hijos de puta Ha habido muchas veces Y ha habido mucha Discusión Al respecto De ese tema Ok Vamos a hablar De más temas Como sabéis Tema Hackers Ha habido una oleada De baneos Se supone que ya Los hacks Que eran por invitación Los ha detectado Valve Cosa que Que me pone muy muy feliz Lo que han hecho Es que la gente Que utilizaba esos hacks Ponerles el Trash Factor Tan tan en rojo Que los han baneado A todos de una Así que el Trash Factor Por fin ha servido de algo Porque Es una cosa Que me gusta especialmente Y ¿Qué más? Yo creo que Que respecto a eso Nada más Respecto a Suercedor No se sabe nada Se sabe que están testeando 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 Y Respecto a cajas Yo creo personalmente Que no va a haber ninguna Hasta La nueva operación Que si Dios quiere Vendrá con Source 2 Yo creo que Por el momento Chicos y chicas La cosa está muy calmada Hay muchos eventos Vamos a ver Lo que hace El Tito Valve Al respecto Tendremos que esperar Hasta que llegue el día Mientras tanto Esperar Lo que se nos da mejor ¿No? A la gente que Que jugamos A este videojuego Así que nada Vamos a ver chicos y chicas Si tenemos suerte Con el Rubio Zafiro El otro día Estuve leyendo Que hay una caja Que se está poniendo De moda Muy últimamente Y es la caja Del revólver No sé si os gustaría Que la abriese ¿Y por qué Black? Porque es una caja Muy barata Porque lo mejor Que te puede dar Es el revólver Arma que Nadie utiliza Evidentemente Y por lo tanto Arma muy barata Entonces si El mejor arma Es muy barata La caja es súper barata Pero hay cuchillos Que te pueden tocar Que son increíbles ¿Vale? El otro día No sé si vi un carambín Marvel Fade O algo así Pero en definitiva No recuerdo exactamente El cuchillo Pero como que Mucha gente Le está metiendo caña A esas cajas Para abrir ese tipo Para abrir ese tipo De cuchillos Porque Oye Puedes abrir Muchísimas más Que por ejemplo La croma Que esta apertura Me ha costado Solo las cajas 60 euros Más Más las llaves ¿No? Que son Si no me equivoco A ver 23 con 50 por 5 Que será 5 por 315 Me llevo una Vamos a poner Que son 125 euros ¿Vale? Porque le tengo Que añadir Los 50 céntimos Pues 125 más 60 185 euros Tengo que abrir 50 cajas Con la revolver Puedo abrir Muchísimas más Así que por lo tanto La gente Le ha dado Ahora por abrir Esa caja Las cosas como son Mira De hecho el otro día Una persona de Black Abro cajas Porque vas a disorcedor Las skins Dicen que van a subir De precio ¿Qué harías tú? Yo las compraba Directamente Las skins No os voy a engañar Como sabéis Que toco un cuchillo Es muy difícil Así que por lo tanto Chicos y chicas Yo me lo tomaba Con muchísima calma Si podéis comprarlas Perfecto Vamos a ver Lo de sorcedor Que lo he llevado diciendo Durante muchos años Es cierto Que ya se está testeando Y que ya es más palpable Es una realidad Pero hasta que llegue el momento Yo no me aventuraría mucho De momento Yo os dije Que iba a comprar cosillas Estoy ahí tanteando Pero de momento Joder Cuesta dar el paso Es que han subido Una barbaridad Las skins O sea Si alguno de vosotros Ha holdeado skins Se habrá forrado En que momento Hice lo del coche En que momento Hice lo del maldito coche Porque ahora tendría Que se yo Vendí 50k Pues a lo mejor Tendría 80 o 100.000 Como digo Las cosas Han cambiado muchísimo De lo que eran A lo que son Pues última caja Chicos y chicas Por cierto Ese cuchillo Está en sorteo Entre toda la gente Que deposite en Skin Club Tenéis el enlace En la descripción Chicos y chicas Hago de sorteo Un cuchillo semanal Bueno ha habido suerte Nos vamos al veros Con esto Nos vamos con la VP 30 uretes Que está muy Muy guapa Y con esto Me despido por el vídeo Del día de hoy No ha habido suerte Intentaremos seguir Con ese cuchillo Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Y si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 Chau